Es la tercera vez en lo que va de esta pandemia que las enfermeras en su hora de almuerzo salen a reclamar las pésimas condiciones de trabajo. La Asociación de Enfermeras celebran vigilias semanales como esta para recordar a la más de 100 enfermeras que han fallecido. Va a haber más personas entrando enfermos, a lo mejor más enfermos que al principio porque esta infección cambia, no estamos seguros, es nuevo. Erika Sánchez tiene siete meses de embarazo. Su preocupación es el promedio de pacientes por cada enfermera y el recorte de horas. Según ella, el hospital alega que no tiene fondos. Ellas temen por una segunda ola de contagio. Empezaron a cortarlo las horas, a quitar los dineros, diciendo que no tenemos dinero. Y eso no es cierto, el hospital va a recibir millones de dólares. Igualmente aterrados por el contagio están los trabajadores de este famoso restaurante de comida rápida donde son decenas de contagiados, en su mayoría hispanos. En caravana de apoyo, conductores de Uber y Lyft se unen en lo que consideran un caos laboral. No solamente hay una crisis ahora porque el COVID-19 y el PPE, pero todavía había una crisis adentro de este McDonald's por esta corporación no dando protección a los trabajadores allí en la tienda. No somos desechables, somos seres humanos, seres humanos que estamos al servicio de la comunidad. Es un movimiento laboral sin precedente donde trabajadores esenciales de distintas industrias de servicio se unen en una sola voz para demandar mejores condiciones económicas y de salud. Desde Los Ángeles, Paula Rosado, Primer Impacto.